Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así, cuando se manifieste su gloria, ustedes también desbordarán de gozo y de alegría. Llega el Señor Y cuanto hay en ellos, aclamen los árboles del bosque. Llega el Señor a regir la tierra. Delante del Señor, que ya llega, ya llega a regir la tierra. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. Llega el Señor a regir la tierra. Jesús llegó a Jerusalén y fue al templo. Y después de observarlo todo, como ya era tarde, salió con los doce hacia Betania. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús sintió hambre. Al divisar de lejos una higuera cubierta de hojas, se acercó para ver si encontraba algún fruto. Pero no había más que hojas, porque no era la época de los siglos. Dirigiéndose a la higuera, le dijo, Que nadie más coma de tus frutos. Y sus discípulos lo oyeron. Cuando llegaron a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que vendían y compraban en él. Derribó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas y prohibió que transportaran cargas por el templo. Y les enseñaba, ¿Acaso no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Cuando se enteraron los sumos sacerdotes y los escribas, buscaban la forma de matarlo, porque tenían miedo, ya que todo el pueblo estaba maravillado de su enseñanza. Al caer la tarde, Jesús y sus discípulos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar otra vez, vieron que la higuera se había secado de raíz. Pedro, acordándose, dijo a Jesús, Maestro, la higuera que has maldecido se ha secado. Y Jesús le respondió, Tengan fe en Dios, porque yo les aseguro que si alguien dice a esta montaña, retírate de ahí y arrójate al mar, sin vacilar en su interior, sino creyendo que sucederá lo que dice, lo conseguirá. Por eso les digo, cuando pidan algo en la oración, crean que ya lo tienen y lo conseguirán. Y cuando ustedes se pongan de pie para orar, si tienen algo en contra de alguien, perdónenlo, y el Padre que está en el cielo los perdonará también a ustedes. Tipo es decir, el Padre que está el Padre que está en la oración, Gracias.